Mira que estamos en vivo por la página de Instagram Puerto Rico Gana, mira estoy hablando ahí con mi amiga, hola mi amor, ¿estás bien? Saludos a todos los chicos por ahí, saludos Saludos a Mercy Cartagena, ¿cuál es tu nombre completo? Clara Yvette, salud, estamos en Instagram en vivo, mira aguántame ahí Natalia, síguelo por ahí para que los chicos sepan lo que estamos viendo detrás de cámara. Algo que le tengo bien importante, de parte de la gran familia de Walmart, lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil, por eso Walmart afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo para tu conveniencia sus servicios como el deli, solo en ordenes to go, la farmacia, Walmart, servicios financieros como Walmart to Walmart y MoneyGram están disponibles en horario especial. Y para más información y horarios pueden acceder a WalmartPR.com diagonal COVID-19 o Facebook.com diagonal WalmartPR. Oye además les recuerda, lava de las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico Gana, mira cuando quedas en tu casa, Walmart ahorra más, vive mejor. Ahora sí señoras y señores, vamos a ganar desde su casa, encuentra el rojo. Llama ahora mismo 641-2178, 641-2178. Gracias a la familia de MMM, afiliado de MMM, ahora tienes disponible MMM a tu mesa, es un éxito, para que no tengas que salir y tengas comida fresca y saludable. Escucha como es, lo mejor de todo es que MMM cubre el costo de entrega a tu casa hasta 10 dólares. Puedes escoger entre dos opciones de menú, con seis comidas cada una, preparadas por chefs locales por un precio por todo, especial de 45.75. Mira, es bien, bien, bien fácil. Así que usted para más información puede llamar al 1-833-647-9592. J.D. Libre de cargo, protégete y sigue las medidas de prevención en MMM. Caminamos juntos. Así que vamos a jugar, encuentra el rojo. Vamos a jugar, encuentra el rojo. Tengo, tengo a alguien ya en línea. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Tengo a alguien en línea. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Espérate. Es un nene, es un nene. Hello. Busca tu main. Hello. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo tú te llamas? Jamilés. ¿Y cuántos años tú tienes? ¡Nueve! ¡Nueve! Jamilés, mira, yo tengo aquí un montón de chavos, pero yo tengo que jugar con tu mamá o con tu abuelita. ¿Tú estás ahí con quién? ¡Pero, chavo, espérate, no me cuelgues! ¡Perdito! ¡Perdito! Él llamó, Jamilés llamó. Hello. Ajá, hello. Mi amiga. Mi amiga, le habla Alex y Jay, ¿estás bien? Sí. ¿Quién me habla? El papá de Jamilés. Ah, el papá, disculpa. ¿Cómo usted se llama? Gilberto. Gilberto, mira, Jamilés logró entrar al... Sí, Gilberto, papá. Mira, Jamilés está brincando por la casa Lucía. Gilberto, Gilberto. Gilberto, ¿de qué pueblo es usted? Sí. Gilberto, bájame el televisor para yo poderte escuchar bien acá, Gilberto. Dame un brequecito. Ok. Oye, como Jamilés de nueve años entró. Sí. Hello, dame un brequecito. Oye, mira. Hello. Gilberto. Ajá. Ok. Jamilés, ¿cuántos años tiene? Nueve. No, tiene diez años. Ah, diez años. ¿Y Jamilés era la que estaba llamando? ¿Usted la dejó ahí en espera? Sí. No, Jamilés era la que estaba llamando. Jamilés era la que estaba. Y ella llama todos los días a ver si entra la llamada. Sí, ella es loca con su programa. Gracias, gracias, gracias. Gilberto, ¿verdad, Gilberto? Sí. Gilberto, yo tengo Encuentra el Rojo. Yo tengo hasta 200 dólares que tú puedes ganar gracias a Jamilés. Yo quiero que lo que tú ganes, tú cuando se acabe la cuarentena, con la mitad de los chavitos, lleves a Jamilés a comprar un regalito. ¿Está bien? Ok. 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 Gilberto, ¿a quién tú quieres que te ayude aquí en el 21? Tenemos aquí de la producción. Dame, Félix, ponme, ponchame aquí todo el mundo, aquí, mira. Por aquí. Está Estefany por ahí. Está el cabezudo. Estefany. Estefany. Sí. Estefany, dale, Estefany. Ahí está, Estefany. ¡Voy pa! Por si acaso, Estefany no está hablando por teléfono en horas laborables. Es que ese es el teléfono de Puerto Rico, Ghana. El Instagram. Ok. ¿Está bien? ¿Cómo que se llama el novio tuyo? Andro. Mira, Andro, no estaba hablando con nadie. Era que tiene el teléfono en Puerto Rico, Ghana, Andro. Ok. Saluda a mí. No, son bromas. Mi pana, Andro. Mira. Ajá. Mi pana. Mira, yo tengo una fila, ¿verdad? En cada fila hay una ficha sola roja. Por cada ficha roja que tú escojas, tienes 20 dólares para ti. Ok. Ok. ¿Quieres comenzar tú o comenzamos con Estefany? Que comience Estefany. Estefany. Vamos a ver si le doy suerte. Estefany, acuérdate que tenemos aquí varios salados. Está salado número uno, que es Reymundi. Reymundi es el campeón. Salado número dos es Moisés, que está en la cámara ya. ¿Está bien? Y el casi, casi saladito es Félix, ahí en la otra cámara. Ok. Esperemos que yo no esté salada. Ok. Voy a empezar con el medio. El medio. Si está la roja. ¿Qué pasó, ya mire? Ok. A ver si la roja está aquí. No. ¿Dónde está la roja? Ah, estaba en mi lado. Mi amigo, le toca a usted. ¿En dónde está la roja por 20 dólares? ¿En el lado de Estefany, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el qué? ¿En el dónde? En el medio. ¿En el medio? No. ¿Dónde estaba? Estaba en mi lado. Estefany, te toca a ti. En mi lado. ¿En tu lado? Sí. ¿Por 20 pesos? No. Estaba en el centro ahora. Mi pana. Ahora, te toca a ti. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Estefany, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro. ¿En el centro? ¿Dice Yamilé? ¿En el centro? En el centro. Ay, no está en el centro. Estaba allá donde Estefany. Ok. Estefany, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? Vámonos con el medio de nuevo. ¿En el medio? ¿En el medio? ¡Sí! Ya tienes 20. Ya tienes 20. Muy bien. ¿Y lo puedo? Mi pana, te toca a ti. ¿En dónde está la roja por 20 dólares más? ¿En el lado de Estefany? ¿En mi lado o en el centro? En el lado tuyo. En mi lado. ¡Sí! Ya tienes 40. Muy bien. Oye, como Yamilé seguía llamando y entró la llamada, ¿viste? Sí. Gilberto, no enganche. ¡Saludos! ¡Qué linda! Ok, yo voy ahora por mi lado. Por el lado. ¡Y no! Saladita. Saladita. Sal, Estefany. Ok. Gilberto, ¿en el lado de Estefany? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! ¿Dónde estaba? Estaba en el lado de Estefany. ¡Ay! Estefany. En tu lado. En mi lado. En mi lado. ¡No! ¡Sigue el salazón! Teantre, Reymundo. Reymundo, y te quitaron el campeonato. Estefany, ¿qué pasó ahí? Gilberto. Ajá. Vamos a hacer algo. ¿Verdad? Ajá. Ok, pero ahora, yo te voy a jugar a ti, Gilberto. Ajá. Por todos estos chavos, en la última línea. Ya Yamilet se ganó 40, para que tú la lleves a cuando abra las tiendas a un regalito. Ajá. O sea que si te di 40, aquí hay 160. Ajá. Por 160. ¿En dónde está la roja? ¿En mi lado? ¿En el lado de Estefany o en el centro? En el lado tuyo. En el lado mío. Por 160 dólares. Ay, Dios mío. Tres. En el lado tuyo. En el lado mío, ok. Serían 160 y los 40 leyes a un total de 200. Preparado. Tres, dos, uno. Se lo llevaron completo, solito. Gilberto, no enganches para tomar tus datos. No enganches. Mira, oye, Yamilet. Ponme a Yamilet, ponme a Yamilet. Mira, ponme a Yamilet un momento. Mira, te quiero hablarle. Hola. Yamilet. ¿Qué? ¿Cuántas veces tú llamaste para que entrara la llamada, bebé? Como diez. ¿Como cuántas? Como diez. ¿Como diez veces? ¿Y tú llamas todos los días cuando ves el programa? Sí. Sí. Pero qué bueno, Yamilet, que entró. ¿Tú tienes diez añitos? Sí. Muy bien, así que Yamilet, ya tu papá y tú se ganaron 200 dólares para que hagan una comprita y te den unos chavitos para ti para que te lleven a comprar un juguete bien lindo. ¿Está bien, bebé? Sí. Muy bien, muchas felicidades. Un besito. Un besito. Dios te bendiga. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. Esa muchacha cuando termine todo esto hay que traerla por el programa, esa nena.